Pantalón negro y zapaticos cafés. El proyecto de reubicación de estudiantes de una de las sedes de la institución educativa Tunluirrique Tascón para el año lectivo 2015 ha generado inconformidad y preocupación entre los padres de familia. La reubicación o cambio de sede planteada por directivas de la institución tiene como propósito la articulación en una misma sede de los niños y niñas de preescolar y primero. En la Camilo Torres ustedes pueden observar que allí se encuentran tres preescolares y prácticamente están como enjaulados y si observamos los demás preescolares están en el mismo sentido. Entonces la idea es ubicar los preescolares en un sitio más abierto, más amplio. Si pueden observar usted la sede, es una sede campestre que facilita la recreación, el aire, el movimiento de estos niños que tienen mucha energía. La decisión que según los padres habría sido tomada sin tenerlos en cuenta genera inconformidad por las implicaciones que para ellos y sus hijos representa el no estar en la sede Joaquín C. Torres. Quiere meter en la General Santander siete de preescolar y siete primeros. Son 30 niños por salón y son 14 profesores no más. Entonces imagínate el espacio tan grande para niños tan pequeños como tú puedes ver, son niños de cinco o seis años. Los de grado primero son niños de seis, siete años. Los padres de familia que somos los realmente afectados con esto en las horas de reuniones, en las horas de recoger nuestros hijos, los que tienen dos o tres hijos estudiando directamente acá en la institución. Tendrían primero que ir a desplazar uno a la General Santander, después venir a traer el otro acá y viceversa a la hora de recogerlos. Las condiciones del entorno, las distancias con las otras sedes y espacios poco apropiados para el manejo de tantos niños pequeños son razones por las cuales los padres rechazan el traslado de sus hijos a la sede General Santander. La General Santander no está en un lugar muy bien ubicado que digamos, está cerca de un callejón que pues no es muy bien adecuado para un colegio, se encuentra cerca del hospital San José, es muy buen hospital, pero pues también estamos arriesgando a nuestros hijos a una contaminación. Que cerca de ese callejón, pues aparte del olor a basura, es el olor al vicio. A nosotros no nos notificaron nada, simplemente la decisión la tomó el rector y a eso nos tiene obligados, a que nuestros hijos tienen que pasar a un colegio en el cual no estamos de acuerdo. No quiere decir que el colegio no sea bueno y tenga buenas instalaciones, simplemente no estamos de acuerdo con el cambio. Por su parte, el secretario de Educación llamó a la concertación y destacó la iniciativa de la directiva del colegio como un cambio que mejorará las condiciones en los ambientes de aprendizaje de los niños y niñas. A veces cuando se introduce un cambio en primera instancia uno puede ver que puede incomodar ciertas cosas, pero también hay que ver las bondades que puede tener el modelo para beneficio de los niños y niñas. Es decir, si tenemos los niños de todas las edades, desde 5 hasta 12 o 13 años, pues usted sabe que los niños más grandes aceleran el aprendizaje de cosas en los niños menores de edad. Entonces, al tenerlos unificados por grupos de edades, van a ir al ritmo de unos aprendizajes propios de acuerdo a su edad. Los padres de familia piden sean tenidas en cuenta sus solicitudes ante una decisión que califican de arbitraria, pues ante sus reclamos y desacuerdos, desde la misma rectoría de la institución se les sugiere una salida diferente a la concertación y es que cambien entonces de colegio a sus niños. Gracias. 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 Gracias.